Encuentra el Halo, gana la guerra. Hey que tal Spartans, wow cuanto tiempo tiene que no hablábamos sobre la serie de Halo en un video, esto es de celebrarse Spartans. Como ya seguramente la mayoría sabrá, el día de ayer 2 de diciembre se publicó el teaser de la segunda temporada de la serie de Halo. A decir verdad estoy aún muy sorprendido que en menos de 3 meses podamos ver la continuación de esta gran serie. Sinceramente pensaba que veríamos esto a finales del próximo año o comienzos del 2025, pero wow, el 8 de febrero es la fecha oficial en que Paramount estará estrenando la segunda temporada. Así que Spartans hay mucho de qué hablar, por lo que tienen que quedarse hasta el final del video si o si, ya que hablaremos de todo lo que sabemos hasta ahora, así como un análisis del nuevo trailer. Y explicaremos lo que podríamos llegar a ver en esta nueva temporada. Sin más, comencemos. Ok, para este punto asumiré que ya todos nosotros hemos visto la primera temporada, en caso de que no, obviamente los invito a que la vean ya que se están perdiendo de algo muy bueno. Y también les recuerdo que tenemos una serie de videos resumiendo y analizando cada capítulo de la primera temporada. También muy recomendado para aquellos quienes tal vez no alcanzaron a comprender ciertos detalles de la historia, ya que como sabemos la historia está basada en los videojuegos y en el canon original de Halo. Pero teniendo sus propias variaciones muy importantes que de cierto modo modifican aspectos importantes de la historia. Así que vayan a ver los videos. Entonces comencemos con el análisis rápido de este trailer, el cual dura poco más de un minuto y medio. Iniciamos viendo el logo de Paramount con algo de fuego, ese es un detalle interesante, más adelante entenderán por qué. Acto seguido vemos al jefe maestro con una expresión que sin duda refleja enojo, enfado, decepción, etc. Mientras mantiene una conversación con el capitán Case. Gracias a esto podemos suponer que John lograría recuperarse. Pues recordemos que al final de la primera temporada John le cedió su cuerpo a Cortana para que ésta lograra salvar al equipo plata, al mismo tiempo que recupera los artefactos Forerunner. Manteniendo así en suspenso en si será capaz de regresar a la normalidad o no. Pero creo que es algo evidente que de una forma u otra John iba a lograr recuperarse, dudo mucho que Cortana controlara su cuerpo para siempre. Así que regresando con el trailer. Como les comento John luce bastante enojado y vaya que tiene todo el derecho del mundo a sentirse así. Pues John por fin descubrió acerca de su secuestro siendo solo un niño. Y después de haber conocido al amor de su vida Maki, el enterarse de cómo el UNSC la trataría. Y por culpa de ello conllevo a los eventos que conocemos terminando con la vida de Maki. Pues vaya por supuesto que John se encuentra muy molesto. Y será cuestión de ver qué decisión toma ahora en adelante. Si seguir dentro del UNSC o desertar. Enseguida vemos a Kai y a Banak preparándose seguramente para una batalla. Recordemos que la Spartan Ritz resultó gravemente herida. Por lo que es posible que no la veamos en acción al menos al comienzo de esta nueva temporada. A continuación Spartans vemos algo bastante épico. El comienzo de la caída de Ritz. Oh vaya que esta nueva temporada tiene un gran potencial. Pues como sabemos en el canon original. La humanidad estuvo al borde de la extinción. Pues el Covenant no paraba de exterminar colonias humanas. Así como cristalizar mundos humanos. Y el planeta Ritz como sabemos no fue la excepción. En Halo Ritz vemos solo una fracción de lo que significó la guerra contra el Covenant. Y verlo ahora plasmado en la serie de Halo será algo fascinante de ver. En esta escena vemos como toda una flota del Covenant se prepara para atacar Ritz. Y vemos numerosos ataques Covenant. Sin duda veremos como la humanidad es acorralada. Y mientras todo esto sucede teorizo que veremos al jefe maestro intentando lidiar con sus propios pensamientos. Y el dolor que aún lleva consigo y lo que significó la muerte de Maki. Y en si sería buena opción seguir confiando en el UNSC. Pero si quieren mi opinión. John al ver la masacre y destrucción que genera el Covenant en Ritz. Decidirá regresar y colocarse el casco una vez más para rescatar a la humanidad. De hecho en el propio trailer escuchamos una voz perteneciente al Capitán Kiss. Con un discurso bastante motivador que dice lo siguiente. Te mereces la verdad. El enemigo está en nuestras puertas. Sus números son abrumadores. Cualquier marín que luche con nosotros no sobrevivirá el día. Por cada momento que mantenemos al enemigo en raya. Más gente inocente podrá escapar. Y cuando lo hagan contarán la historia que escribes hoy. Y será recordado. Un discurso que queda perfecto a la situación ¿no lo creen? Pues tiene toda la verdad. Cualquier marín que enfrente al Covenant. Es casi un hecho que no verá la luz del día. Pero sin embargo no es motivo para rendirse. Otro detalle importante que vemos en el trailer. Es la presencia de un enemigo muy interesante. Y que podría ser el enemigo principal de esta nueva temporada. Así como lo fue el Brute Cacique de la primera temporada. Este élite podría ser un inquisidor. Y es lo más seguro. Pues la figura del inquisidor. Fue algo muy importante en los primeros juegos de Halo. Y seguramente no dejarán ir por alto este hecho. Así que será muy grandioso ver cómo se desarrolla esta trama. Y en especial cuando llegue el enfrentamiento final entre el inquisidor y el jefe maestro. Y al final del trailer vemos por supuesto el anillo Halo. El cual por una fotografía que se publicó hace tiempo. Estamos casi seguros que el equipo plata por lo menos visitará el anillo alguna vez. Para finalizar con este análisis 3.4.3 ha publicado un post en Hello Waypoint. Hablando un poco más al respecto de este trailer. Y dándonos un poco más de información. Por ejemplo. En esta nueva temporada veremos personajes que ya hemos conocido en la primera temporada. Como Halsey, Kai, el Capitán Case, Miranda, etc. Y ahora en la nueva temporada conoceremos nuevos personajes como lo son Thalia Pérez. Quien es una especialista de comunicaciones del cuerpo The Marines. Aún no sabemos que importancia tendrá esta chica pero si nos la están presentando debe ser por algo. También conocemos a otro personaje de gran importancia. James Ackerson. Siendo interpretado por el actor Joseph Morgan. Tal vez ya muchos se estén recordando quien es James Ackerson. Pues seguramente en algunos videos ya hemos hablado de este personaje. Pero para los que no saben nada de él. James Ackerson es un coronel de la ONI. Teniendo un historial muy impresionante. Siendo de alguna manera un competidor directo de Halsey. Y de hecho fue quien presentó el programa Spartan Generación 3 a la ONI. ¿Será acaso que veremos Spartan Generación 3 en esta nueva temporada? Es algo muy apresurado para decirlo pero creo que sería algo bueno de ver. Díganme ustedes que opinan de esto. Y por último y que a todos nosotros nos dejó con un gran misterio. En el trailer vemos lo que parece ser una nueva Cortana. Pues sin duda no es la misma que vimos en la primera temporada. Dudo mucho que solo sea un rediseño de este personaje. Pues en el post de 3x3 menciona que entre los personajes que volveremos a ver. Se encuentra Cortana siendo interpretada por Jen Taylor. Y esta nueva inteligencia a mi parecer no se parece mucho a Jen Taylor. Así que es posible que veamos una nueva IA siendo muy similar a Cortana. Y esto no sería mucho de extrañarse. Ya que en el canon Cortana no es la primera ni la última IA creada por Halsey. Recordemos a Calmilla y por supuesto Alarma vista en Halo Infinite. Así que es posible que por ahí vaya encaminado esto que estamos viendo. Pero bueno no lo sabremos con precisión hasta que salga la serie. O hasta que tengamos más noticias al respecto. Así que Spartans creo que esto sería todo lo que conocemos por ahora. Antes de irse no olviden dejar su like y un comentario. ¿Qué les parece el trailer y el aspecto que toma esta nueva temporada? Que por cierto para esta nueva temporada tendremos un nuevo guionista. Siendo ahora David Wiener. Esperemos que él esté más relacionado con el universo de Halo. Y se apegue más al canon que conocemos. Sin más ya saben que en cuanto tengamos nuevas noticias se los estaré trayendo al canal. Así que suscríbanse y activen la campanita del mismo. Sin más like, suscríbanse. Nos vemos en un próximo video. Adiós.